A continuación, vamos a invitar al expositor, profesor Rubén Martínez Dalmau. Nos acompaña el profesor de esta área, quien llega desde España. Y permítame, por favor, dar lectura a su hoja de vida. Él es profesor titular en Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia. Realizó sus estudios de Derecho y obtuvo su doctorado en la Universidad de Valencia y estudios doctorales en la Universidad en Alemania y postdoctorales en la Universidad Federico II de Napoleón. Sus principales líneas de investigación son Democracia y Poder Constituyente, Voto Electrónico, Constitucionalismo Democrático, Derecho de la Naturaleza y Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Es profesor colaborador en Derecho Constitucional en la Universidad que Cataluña, además, imparte docencia de posgrado en varias universidades europeas y latinoamericanas. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es un verdadero placer que hoy nos honre con su presencia. Desde España nos acompaña Rubén Martínez Dalmau, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor, en este escenario principal. Nos estará acompañando en esta oportunidad con el tema denominado ¿Por qué es nuevo el nuevo constitucionalismo? Esa pregunta será absorbida por nuestro expositor. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Quería en primer lugar agradecer al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y al querido presidente Paul Franco. Tengo la oportunidad de poder estar hoy aquí con ustedes en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, rodeado de amigas y amigos. El propio profesor Néstor Pedro Sahués, gran amigo, colega y enormemente bien homenajeado en estas jornadas que pasaremos aquí en Santa Cruz. Y la verdad es que cuando me preguntaron sobre qué sería interesante hablar en un congreso sobre los paradigmas del derecho constitucional en el siglo XXI, lo que pensé claramente es que había que hablar sobre dónde se están realizando esos paradigmas. Que ya no son unos paradigmas que están construyendo ahora mismo en Europa, como sí pasó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. O ya no son paradigmas que se construyeron, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue a finales del siglo XVIII, sino que son paradigmas que se construyen en América Latina. Y en particular se construyen en países como Bolivia, donde hay una constitución que algunos seguimos o siguen llamándola nueva, para que vean hasta qué punto es profunda esa impresión que dejó la constitución de 2009, aunque ya tiene algún tiempecito, y que es una constitución de referencia mundial. Porque forma parte de una colección de constituciones de referencia mundial, que son esas constituciones que denominamos constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y que ahora ya el concepto es mucho más extendido, y podemos hablar de constituciones del nuevo constitucionalismo. Yo quería desarrollar en esta intervención la pregunta que mucha gente se hace, incluso doctrinalmente, que es, bueno, ¿qué tiene de nuevo el nuevo constitucionalismo? ¿Realmente estamos hablando de una nueva forma de hacer constituciones? ¿O estamos hablando de la repetición de fórmulas constitucionales anteriores y que han pervivido durante la historia? Bueno, pues yo, como saben, se pueden imaginar, lo he escrito y lo digo ampliamente y lo defiendo, creo sinceramente que estamos ante un nuevo constitucionalismo, es decir, estamos ante constituciones de nuevo cuño que plantean una redefinición de muchos conceptos que habían quedado atrasados y que son superados por esas grandes constituciones. Esa gran constitución que fue la constitución colombiana de 1991, el parteaguas entre un viejo y un nuevo constitucionalismo. Esa constitución tan interesante y lamentablemente fallida que fue la constitución venezolana de 1999, la constitución ecuatoriana de 2008, una constitución que incorpora por primera vez la constitucionalización de la naturaleza como sujeto de derechos en el mundo y, por supuesto, la constitución boliviana de 2009, que es la constitución que crea el Estado plurinacional. Y más aún, hablemos, por ejemplo, de una constitución muy poco conocida muchas veces en el marco latinoamericano y mundial, pero de enorme importancia, que es la constitución de la Ciudad de México de 2017, una constitución del nuevo constitucionalismo, una constitución que incorpora la preferencia del peatón sobre los vehículos en la constitución, por ejemplo, o que reconoce los derechos de la naturaleza en la Ciudad de México. Pensemos en el, por ahora fallido, texto constitucional chileno de 2022. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile durante algún tiempo, observando cómo trabajaba la Asamblea Constituyente y los debates que se dieron en Chile son debates que yo recordé que se habían dado aquí en Bolivia entre los años 2007 y 2008, en los cuales pude estar durante un año y medio prácticamente viviendo con ustedes y les tengo que reconocer que fui muy feliz durante aquella época, observando cómo trabajaba la Asamblea Constituyente y qué importancia tenían los debates que se planteaban, debates transformadores que cambiaron el propio concepto de Estado. Yo les voy a plantear mi tesis basada en seis razones por las cuales podemos hablar de un nuevo constitucionalismo en América Latina. En primer lugar, por el concepto democracia. En segundo lugar, lo ha explicado muy bien también la magistrada, por el concepto descolonización, que nos lleva a la idea de plurinacionalidad. En tercer lugar, por la creación de una axiología constitucional propia. En cuarto lugar, por los avances en derechos que ha habido históricamente a partir de las nuevas constituciones. En quinto lugar, se ha hablado también esta mañana por la normatividad de la Constitución. Y en sexto lugar, por el giro ecológico. Voy a desarrollar en el tiempo que prudentemente me han ofrecido los organizadores estos seis puntos de manera rápida, pero creo que expedita. En primer lugar, estamos hablando de constituciones democráticas. Esto no es nada banal. Una gran parte de los países del mundo no tienen constituciones democráticas. Fíjense, solo en América Latina la cantidad de países que continúan viviendo en un constitucionalismo no democrático, en un constitucionalismo decimonónico, en un constitucionalismo impuesto por la dictadura. El caso peruano, por ejemplo. En constituciones que nunca fueron creadas por asambleas constituyentes reales, que requerían la materialidad de quien estaba presente ahí, sino que eran construidas por élites. El viejo constitucionalismo, eso que doctrinalmente denominamos viejo constitucionalismo, es un constitucionalismo elitista de personas que estudiaban fuera en las mejores universidades y que importaban elementos que conocían, instituciones que habían estudiado y que habían servido para los franceses o para los ingleses o para los norteamericanos. Pero nadie se preguntaba, ¿y para el pueblo boliviano realmente hace falta este tipo de institucionalidad? ¿Realmente aquí lo que se necesitaba era una fórmula copiada de la Constitución Federal Norteamericana de 1787? ¿Realmente estamos hablando de que tenemos que copiar de afuera cosas que no tienen nada que ver con la forma como se organizan las sociedades latinoamericanas? Pues eso es lo que ocurrió históricamente. Eso es lo que ocurrió en el siglo XIX. Es lo que Cooper llama las constituciones de adaptación, los trasplantes. ¿No? Porque lo moderno era copiar, trasplantar, porque el conocimiento estaba fuera de aquí. El conocimiento estaba en el centro, estaba en Europa, estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Hoy en día ya no tenemos este tipo de constituciones. Hoy en día tenemos constituciones creadas desde lo que Miñolo puede llamar el pensamiento fronterizo. Fronterizo, creadas desde la periferia y son constituciones materialmente descolonizadoras. Recuerden que cuando hablamos de descolonización no estamos hablando de un elemento puramente sustantivo. Lo que se descoloniza es el pensamiento. Es decir, es el pensamiento el que es colonizado y el que asume funciones de descolonización. Y cuando alguien es capaz de pensar, como se hizo en la Asamblea Constituyente Boliviana, ¿cómo nos vamos a definir? Yo estuve presente cuando hubo un debate muy interesante en el artículo 1 de la Constitución Boliviana de 2009, que era el debate ¿cómo nos vamos a definir? ¿Cómo nos vamos a denominar como Estado? Y la construcción de ese metaconcepto es un metaconcepto que está en el artículo 1 de la Constitución Boliviana y que tiene que ver con la idea de un Estado social de derecho unitario plurinacional comunitario, así, sin comas, sin puntos, una metacomplejidad que mucha gente no entiende, pero así es como el pueblo boliviano decidió denominar su Estado. Yo me he tenido que encontrar, lamentablemente, con personas que me han preguntado ¿pero no había nadie que colocaba puntos y comas en la Constituyente? Dijo, por supuesto, todos los puntos y las comas están muy bien colocados. Lo que pasa es que ese concepto es un concepto metacomplejo que no incluye puntos y comas porque todos los elementos se determinan entre ellos mismos. como la idea de nación y pueblo indígena originario campesino que viene alguien, ¿no?, de la Real Academia de la Lengua Española. Existe una cosa por ahí que se llama Real Academia, ¿no?, que viene y dice, no, no, eso está mal escrito, ¿eh? No puede usted escribir sin colocar una coma o un punto. Es que usted no ha abierto los ojos. Todavía cree que está en la época de las monarquías absolutas que puede decir como alguien tiene que acabar denominándose, llamándose. No la nomenclatura tan importante en la época de la colonia. Cuando llegaban los colonizadores y cambiaban los nombres. Lo primero que hacía era cambiar los nombres para que pierdas la memoria de quién eras. Por eso el artículo 8 de la Constitución Boliviana está escrita con los nombres en guaraní, en quechua, en aymara y se habla del capajñán, del ñanderecó, de la masúa, mayuya, maquella. Se habla de todos los elementos que tienen los nombres propios de las personas que viven en este país. Sin trasplantes, sin que venga alguien de París o de Roma o de Madrid o de Washington y digan, no, no, aquí tienen que llamarse, no, no, mire. Aquí nosotras y nosotros decidimos cómo nos llamamos. Por eso hablamos de una descolonización. Fíjense ustedes que esa descolonización responde a la ruptura del concepto Estado-Nación, que es otro concepto creado en Europa en el siglo XIX y que lamentablemente tuvo mucha repercusión en toda América Latina cuando se construye, se apropian de la idea. ¿Qué implica el Estado-Nación? Tal y como se construye a partir del siglo XIX, las ideas del romanticismo, sobre todo alemán, y el principio de que todo pueblo es una nación y tiene que tener un Estado. El concepto Estado-Nación es un concepto terrible porque lo que busca es la homogeneidad y acabar con cualquier tipo de diferencia. Todo el mundo es español y la diversidad catalana o la diversidad valenciana o la diversidad vasca o la diversidad gallega, esos son tópicos. Pero al final la nación tiene que ser la nación española y quien habla de la nación española habla de la nación francesa, donde nace, por cierto, políticamente el concepto de Estado-Nación o habla, por supuesto, de la nación italiana. Pero resulta que cuando se debate quiénes somos, quiénes son ustedes, en la Asamblea Constituyente aparece un elemento material que en Europa nadie había calculado, que es la resistencia histórica de los pueblos indígenas en estas tierras. Los pueblos indígenas fueron la resistencia primera a la creación del Estado-Nación. El Estado-Nación se crea con base, en primer lugar, en la identidad de las fronteras, en la aparición de la frontera. Recuerden que nunca antes del Estado moderno en la historia de la humanidad habían existido fronteras. Eso es algo que no existía físicamente. El Estado-Nación dice aquí hay una frontera y de aquí hacia la izquierda formas parte de tal país y de aquí hacia la derecha formas parte de tal país y al norte de otro y al sur de otro. Y esas fronteras rompen el principio de materialidad de lo que realmente existe. Porque los pueblos indígenas nunca han conocido de fronteras. Y llega alguien de fuera y les traza una línea y les dice al pueblo guaraní pero ahora vas a ser del Estado paraguayo o ahora vas a pertenecer al Estado boliviano o ahora vas a pertenecer al Estado brasileño. Y los guaraníes se resisten y continúan creyendo basándose en su idea de avanzar hacia un pueblo. Son los pueblos indígenas los que se han resistido a la creación del Estado-Nación. Pues bien, cuando llega la Asamblea Constituyente boliviana se escucha ese clamor que viene de abajo, que viene de la gente que vive en las diferentes comunidades, en las ciudades bolivianas, en los diferentes departamentos, que dice oiga, yo soy también un pueblo, yo me considero un pueblo, es más, me considero una nación y construyen en el marco del Pacto de Unidad ese magnífico metaconcepto, concepto metacomplejo que es nación y pueblo indígena, originario, campesino, que permea la Constitución boliviana de 2009. Y por lo tanto, hoy en día, por ejemplo, cuando en España hablamos de plurinacionalidad, estamos mirando hacia lo que ha pasado en América Latina y estamos buscando respuestas en este continente para entender por qué nosotros sí creímos en ese Estado-Nación y ustedes consiguieron rebelarse contra esas fronteras y avanzar hacia una Constitución plurinacional. Por tanto, democracia, descolonización son elementos característicos de las nuevas Constitución. Hay un tercer elemento que me parece enormemente fundamental, importantísimo, que es la creación de una nueva axiología. Si entendemos que una Constitución, por supuesto, son reglas, pero una Constitución también son o principalmente son principios, valores, es decir, una Constitución es donde decidimos crear un núcleo en común en los cuales nos sentamos reconocidas y reconocidos y podamos vernos, mirarnos y entendernos como sociedad, desde ese punto de vista podrán entender perfectamente que cada pueblo tiene que construir su propia axiología. ¿Qué es eso de derivar de axiologías distintas los valores en los cuales nos vamos a reconocer? Como si otra gente tuviera que decirnos cómo queremos vivir o cómo nos queremos ver. Pues, lo que hacen las nuevas Constituciones es crear una axiología propia y empezar a plantear formas propias de valorización y de reconocimiento. La idea de plurinacionalidad, la idea de derechos de la naturaleza, ecología, el concepto de los saberes, los conocimientos de los pueblos indígenas en ese maravilloso artículo 8 que les he mencionado antes, cuando habla del Kapajñán y del Ñanderecó y de la Masúa Mayuya Maquella, que tendría que estar enmarcado en todos los despachos de los Constitucionistas Democráticos del mundo porque por primera vez aparecieron palabras en diferentes lenguajes no colonizados en una Constitución. Entonces, el pueblo boliviano creó su propia forma de reconocerse. ¿Eso significa que va a dar la espalda a los avances constitucionales que ha habido en el mundo? Claro que no. Por supuesto, lo decía esta mañana el presidente, lo decían los ponentes esta mañana, hay elementos que han ido incorporándose en la Constitución porque ya forman parte de un bagaje constitucional mundial y tienen que ver con garantías normativas, tienen que ver con la presencia de reglas y principios, tienen que ver con la incorporación de un tribunal constitucional. Pero, ¿qué tribunal constitucional? No cualquier tribunal constitucional, un tribunal constitucional plurinacional donde el pluralismo jurídico está presente en las sentencias del tribunal, donde está presente en la composición del tribunal, donde hasta cambian los criterios de interpretación de la Constitución o es que para interpretar la Constitución boliviana tenemos que volver a lo que decía Fonugo o Sabiní, ¿qué pasa? ¿que no hemos avanzado nada en 150 años? Claro que hemos avanzado y hoy en día para entender lo que dice la Constitución boliviana, para interpretar su significado nos vamos a las lenguas propias, nos vamos a la sabiduría de las comunidades de los pueblos indígenas, nos vamos a los tatas, nos vamos a lo que la profesora Mariana Tart llama la interpretación polifónica de la Constitución, es decir, la diosa Temis está ahí, pero Mamaoglio también está ahí, ¿no? La diosa Temis está ahí con todo su bagaje histórico que ha traído en el marco de la evolución del derecho constitucional, pero Mamaoglio cruzando el río, el lago Titicaca, yendo por todas las selvas, por todos los ríos y trayendo la tecnología, también está ahí. Por tanto, esa interpretación polifónica lo que nos ayuda es a entender una constitución propia del Estado Polinacional de Bolivia, una constitución que realmente va a las raíces de quién es esta sociedad y de quién es este pueblo. Por supuesto, el avance en derechos. Es que estamos ante las constituciones sin ninguna duda más avanzadas en derechos del mundo. Claro que no es fácil que esos derechos se apliquen directamente. Claro que no es fácil que haya un pleno cumplimiento de la constitución. No es fácil aquí ni es fácil en ninguna parte del mundo. porque la constitución como bien decía Tony Negri mira al pasado pero también mira al futuro. Por tanto, la constitución crea canales emancipadores. Dice de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Por tanto, la constitución no puede en ningún caso, de hecho, es ontológicamente imposible que sea cumplida en un momento dado plenamente. la constitución tiene elementos de emancipación que avanzan hacia el futuro y que hoy en día ni siquiera podemos soñarlos o algunos los pueden soñar y otros no, pero llegarán. Pero que las constituciones del nuevo constitucionalismo reconocen por primera vez los derechos, por ejemplo, en particular de las mujeres. Fíjense ustedes la importancia que han tenido y que tienen las mujeres en la incorporación de elementos de paridad sustantivos de igualdad en las nuevas constituciones hasta el punto de que hay muchas mujeres que denominan las constituciones del nuevo constitucionalismo como constituciones feministas, constituciones que reivindican el papel de la mujer. Las niñas, los niños, los adolescentes, lo estábamos escuchando, cómo son tenidos en cuenta por primera vez o casi de manera innovadora en las nuevas constituciones. Las minorías sexuales, los pueblos indígenas, una gran cantidad de colectividades que nunca habían tenido una línea en la constitución y que ahora forman parte de la constitución y se ven incorporados y representadas dentro de ese texto. Por lo tanto, estamos hablando de constituciones democráticas, constituciones descolonizadas y descolonizadoras, constituciones innovadoras, constituciones feministas, constituciones que quieren ser normativas. aquí estamos, en un congreso de derecho constitucional donde todo el mundo lo que busca es ver cómo se puede garantizar la constitución. Con todos sus problemas, son constituciones que rompen en lo que llamamos el nominalismo decimonónico o de principios del siglo XX, que es esa idea de que la constitución es una norma programática, que la constitución solo tiene efectos políticos. rompen con esa idea y se dicen no, 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 miren ustedes, es que la constitución es la voluntad del pueblo y la voluntad del pueblo se cumple, porque si no se cumple la voluntad del pueblo no podemos hablar de una democracia, lógicamente, la democracia es la voluntad del cumplimiento del demos, es decir, del pueblo y si no tenemos constituciones democráticas, tengan la forma que tengan, no podemos hablar de democracias. Desde ese punto de vista, las constituciones del nuevo constitucionalismo son constituciones democráticas y quieren ser constituciones normativas. Yo quiero plantear aquí un llamamiento valiente a que continúen yendo con la constitución a todos los sitios, que los operadores jurídicos continúen reclamando su vigencia en los diferentes ámbitos donde se encuentran, que los movimientos sociales, las colectividades, los órganos, siempre coloquen la constitución como su instrumento de defensa porque la constitución es un instrumento de emancipación. Tengan en cuenta una cosa que también creo que es importante y además lo estaba reflexionando ahora con algunos colegas, que es que esta voluntad normativa de la constitución del nuevo constitucionalismo no depende solo de la función de los jueces y las juezas. De hecho, una constitución que se cumple tiene que ser una constitución que es cumplida directamente sin tener que acudir a ningún juez ni jueza. Ese es el verdadero cumplimiento de la constitución. Cuando alguien tiene que acudir a una jueza o a un juez para que la constitución no se cumpla es porque la constitución no se está cumpliendo. El papel de los jueces y las juezas tiene que ser un papel complementario y en todo caso un papel que sea importante, claro que sí, pero que provenga después de los intentos de cumplimiento por parte del Estado. Es el Estado el que está obligado a cumplir con la constitución. Pero eso no significa que no tengamos diferentes instrumentos para acudir directamente a los órganos judiciales en todas sus expresiones para que nos hagan cumplir esa constitución. Y por eso también hago un llamamiento muy particular a la necesidad de tener a la mejor gente en esos órganos de juezas y jueces que van a tomar decisiones importantísimas sobre la aplicación del derecho y la constitución. Pero no quería acabar sin hacer referencia al que para mí es uno de los puntos máximos de rompimiento entre el viejo y el nuevo constitucionalismo que es el denominado giro ecológico. Fíjense ustedes en lo siguiente. Ninguna constitución antes de 1975 ninguna hablaba del medio ambiente. Ninguna. Cualquier constitución que fuera de los años 60, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que vean en cualquier parte del mundo, obviaba el medio ambiente. Pero cuando a partir de 1975 con la constitución griega o de 1976 con la constitución portuguesa o de 1978 con la constitución española o ya en América Latina a partir de 1991 con la gran constitución colombiana empieza a hablarse de medio ambiente se hace desde una perspectiva totalmente antropocéntrica construida desde una filosofía desde una forma de entender la vida principalmente europea que proviene de la época de toda la corriente del humanismo continúa con el pensamiento ilustrado y que coloca al hombre ni siquiera la mujer al hombre en el centro de todas las cosas el famoso hombre de Vitruvio escrito desde la perfección de la pluma de Leonardo David si el hombre como centro de todas las cosas para los pueblos indígenas ya no solo latinoamericanos para los maorís en Australia o Nueva Zelanda para los inuits en el norte de Canadá por supuesto para los quechuas para los guaranís para los aymaras nunca ha existido esa diferencia entre el ser humano y el mundo nunca y su familia su gente es también los elementos naturales que lo rodean yo recuerdo siempre la anécdota que me contó el profesor Fernando Dantas de la Universidad de Goyás justamente estando en Manaos cuando tuve el placer de estar de profesor invitado en Manaos en el pleno centro de la Amazonía durante unos meses hace muy poco y Fernando me decía mira profesor Dalmau yo he trabajado con pueblos indígenas amazónicos con varios grupos me he comentado y en una misma aula cuando yo le digo a las alumnas y a los alumnos niñas y niños que dibujen a su familia las niñas y los niños mestizos o blancos que provienen digamos de fuera del entorno amazónico dibujan a su familia dibujan a su papá o a su mamá o a su abuelita y su casa pero cuando viene alguien que vive en alrededor de Tabatinga o en el marco de Santa Rosa de Yabarí o alguien que vive cerca de Iquitos y dibuja a su familia claro que dibuja a su papá y a su mamá y a su abuelita pero también dibuja el sol y dibuja la luna y dibuja las estrellas muy importante las estrellas en la cosmovisión de los pueblos indígenas amazónicos y dibuja al Mapinguarí un gran ser mitológico amazónico que mucha gente no conoce porque todo el mundo conoce al dios Zeus y a Hércules pero muy poca gente conoce por ejemplo la mitología amazónica como la que hay aquí en una buena parte de Bolivia y dibujan su esencia su vida porque para ellos no hay una diferencia entre quienes son como personas y el mundo natural que les rodea yo tengo el placer de decirles que hace tres días exactamente el Boletín Oficial del Estado en España publicó una ley una ley que se llama la Ley de Reconocimiento de Derechos del Mar Menor el Mar Menor es una laguna en la región de Murcia en el Mediterráneo una laguna erosionada acabada por los nitratos contaminada y el pueblo de Murcia y el pueblo español consiguió una iniciativa legislativa popular que acaba de reconocer al Mar Menor como sujeto de derechos en el ordenamiento jurídico español y europeo es decir en Europa ya reconocemos los derechos de la naturaleza y saben gracias a quién gracias a ustedes muchas gracias agradecemos por su brillante exposición a profesor Rubén Martínez Dalmau que nos acompaña y nos visita en este subpaís que le recibe con los brazos abiertos al maestro que llega desde España un fuerte aplauso por favor invitamos de manera inmediata a la magistrada Julia Cornejo Gallardo por favor a entregar el certificado de reconocimiento como expositor por su aporte académico en este Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional en homenaje al maestro profesor Néstor Pedro Zagüese fuertes los aplausos por favor a nuestro expositor que hoy nos acompañó en este espacio académico en este espacio en este espacio en este espacio